Bucato frente, ¿dónde está? Eh, pero busca el tipo que va a jugar de este lado. ¿Tú quieres que venía en camisa? Porque se vuelve en pareja. ¡Mano fina! ¡Qué difícil! ¡Joder, ven a jugar, que estamos esperando! Recuerda, tú vienes, doble cinco, la cajita. ¿Qué es? ¿Jugá a dominó un 9 a esta hora? ¿Tú crees que yo soy bajo como Jochi? ¿Que todos los días? ¿Jugá a dominó a esta hora? Siéntate, oye. Espérate, espérate. Déjame, espérate. Pero la próxima vez perdí contigo, ¿viste? ¿Estás bien? Mira, Willy, tráeme par de frías. Espérate, espérate. La regla del juego, ¿tú te la sabes? Yo me sé la regla. ¿Y así es que tú me barajas, mi amor? Espérate, espérate. Baraja mis abuelos de nuevo. Aunque te veo la sin tensión. Hace corrido 25, trancado 25. Recuerda, usted cuenta con el de al lado. Déjame la mano, déjame la mano. Ahí está la mano. Ah, ok, espérate. Espérate. No fuimos, no fuimos, no fuimos. Espérate, espérate. Pero ese mía, ¿te estás cogiendo la mía? No, no, no. Sale doble seis, sale doble seis. Doble seis. Deje la mano influencia ahí. Sale doble seis. Muy bien. Seis cuatro. Oye, estoy arrestando. ¿Qué es que está arrestando este día ahí? Claro, qué recuerdo. ¿Qué recuerdo me trae esto? Qué recuerdo me trae esto. Te calla la boca y va hasta ahí. Nosotros ya le estamos haciendo señas. Me vi, nosotras haciendo señas. Buenas tardes. Ey, está jugando bien. Cuatro, miro. Dale, ey. Pero yo cuadría cuatro, ¿para qué tú me ponías así? Ey, ey, sin hablar. No, no, yo estaba hablando. Espérate, espérate, tampoco podemos estar hablando. El dominó lo inventó un mudo, fue. Tú no puedes estar hablando. Es muy divertido, pero no puedo estar poniendo... Es que tú no puedes decir. Jugar, jugar, jugar. Jugar. No voy ahora. No voy ahora. Ah, bueno que no vaya. Ey, no, no. ¡Va a cazar con esa pita de... No, 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 no. ¡Va a cazar con esa pita de... ¿Por qué lo te miró? No, no, no. Es una idea que él me dio. Pero está mirando mis fichas. Fue una idea que él me dio. Yo voy a ver a que yo diga. Aunque ahora coincidimos. Saludos. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes. No, no, no. ¡A usted va a jugar también, ven! No, no. Somos... Si ustedes no permiten... O la tuya. Si ustedes no permiten callar su mardita callareta... Más gente que este tipo cree que sabe jugar y no sabe jugar ni... Pensando en la mujer que le está pegando filo de fuego. Y miren, lo que pasa es que nosotros somos... Yo soy Ana Carretera de Mendoza y eres... César. Avenida César. Sí, claro. Nosotros somos enviados por el presidente Luis Abinader. Estamos barrio por barrio porque... ¡Arregla esa pincha! Señores, vamos a escuchar a la señorita que está llamando Abinader. Sí. Entonces nosotros estamos barrio por barrio visitando... Disculpe. ¿Usted está de espalda por feo o porque le tocó la cabeza? No, habla tú porque ellos no me están... Me están hablando encima, no me hablen encima. Mira, déjala más, señorita. ¿Quién es que va? ¿Quién es que va? Va a él, va a él. ¿Quién es que no le ponga la mano al doble? ¿Pero qué vaina esa? Miren, nosotros somos de... El señor presidente Luis Abinader nos envía barrio por barrio porque nosotros somos psicólogos. Entonces nosotros estamos viendo que aquí en este barrio hay mucha violencia. Mucha violencia y es por eso que nosotros vinimos a... Pero habla tú porque yo estoy... Que el presidente nos mandó porque aquí hay mucha violencia. Amigo, no me hable encima, estamos jugando. ¿Tú estás hablando lo mismo que yo? Pero es que yo no leí el barrio. Entonces, mire, el asunto es que la violencia es muy buena. Nos interesa mucho, eso sí, que ustedes estén compartiendo al aire libre. Eso es, eso ayuda a la armonía entre los... Esa no era, esa no era... Eso es el que la puso, ¿no? Esa no era, esa no era. Esa no era, esa no era. Ahí es. Mira, está trancado. Ahí mire un chivo, un chivo. Pero no, pero no, discúlpeme. Cuando hay un chivo en la jugada fue usted que lo puso piel en los frenos. Así que todas las fichas se cuentan, ustedes perdieron. ¡Mira! ¡Mira, pollo! ¡Mira, pollo! ¡Mira, pollo! ¡Mira, pollo! ¡Mira, pollo! ¡Mira, pollo! Pero él discutió con la dueña, aquí también. Fíjese, fíjese, eso no es el tema. El tema es que en los barrios no puede haber mucha violencia. Sí, porque ustedes son psicólogos. ¡Ah, no! ¡La cerveza! ¿Qué ahora? Yo voy a decir lo que digo ella. Que hay mucha violencia en Inovar. Tú estás repitiendo la misma mierda que yo soy. No puedes decir eso. De verdad, tú no puedes decir eso, mi amor. ¿Ustedes son? Somos psicólogos. Psicólogos en el libro. A mí me encanta eso. No, no, no. Y ustedes no pueden jugar con nosotros. Ya que perdió esta pareja. No, no, tú no, tú no. Ustedes hacen mucha trampa. Ayuda, vayan a jugar. Es que estamos... Nos faltan casas. Mela, el taller. La bomba. Pero ya que ustedes son psicólogos y son gente de bien, no violencia, son calmados, ven a jugar un chingo. No sé si ella... No, una manita. Una manita. Ay, 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 ay. Miren, en realidad... El presidente Luis Cabinadero, preocupado por todas las cosas que están ocurriendo en los barrios. Hay mucha violencia. Hay muchas personas que están... ¿Cuántas son? Sal, sal, sal. No, no. Él, sal tú, sal tú. ¡Eh, eh, eh! Que salga la fecha. Que salga el doble seis, hermano. El doble seis. Bueno, entonces estamos en realidad muy preocupados y lo felicitamos porque en algún momento... ¿Tú no vas, mi amor? ¿No vas? Ella no puede ni agarrar. Yo no la puedo agarrar toda. Esa es por la suña. La suñita, ¿no? Sí, sí. ¡No, esa no! Esa no. Es ella la que está jugando. ¡Eh, Dios mío! No, mi madre. Mira, yo no sé jugar mucho cuadro. ¡Soy yo que voy! ¡Soy yo que voy! ¡Eres tú que voy! Si tú saliste y ella va, voy yo ahora. ¿Entendiste? ¿Te llegaste? Sí. Mira, ahí está. Perfecto. Entonces estamos... Ahora voy yo... Ahora voy a usted. Doble ocho. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Cómo que doble ocho? ¿Cómo que doble ocho? ¿Doble ocho? Es que no hay doble ocho. ¿Ocho, ocho? Ah, ok. Nada más llega a seis y la mina. Frente, ponte en esta baile. Sí, sí, sí. Ponte en esta baile. Entonces, miren, definitivamente es que... Ustedes hacen eso muy a menudo. Nosotros jugamos mucho y es verdad que discutimos, como pasa mucho... Eso es malo, eso es malo. ¿Qué es lo que me está mirando la ficha? ¿Qué es lo que me está mirando el juego? ¿Qué es lo que me está mirando el juego? ¿Qué es lo que está mirando el juego? ¿Qué es lo que está mirando el juego? Sí, sí, está. A usted, a usted. Voy yo, entonces, fíjense. El presidente Luis Abinader está muy preocupado por todas las cosas que están acaeciendo en nuestro país. Mi hermano, no cojas la ficha de él. ¿Por qué tú dejas que cae que él te coja? Es que yo no sé jugar, yo no sé poner... Diablo, pero no me diga eso. ¿Tú me estás diciendo eso delante de él? ¿Tú eres mi frente? ¿Tú no puedes decir eso? No, yo soy tu marido. Bueno, pues ahora mismo tú eres mi frente. Ok, ok. Entonces, soy yo. Es para usted. Sí, sí. Pero él ya jugó. ¿Y por qué usted está en usted? ¿Por qué usted hace así a la madre? Va a ella, va a ella, va a ella. Es ella, cabrón. ¿Vaya usted? Eh, usted, por casualidad de la... No, ya no, vaya, no. Déjela jugar, mi hermano, déjela jugar. Es por eso que él siempre nos invita a realizar este tipo de... Mire, señora... Si pone esa, alguien tiene una de esas, no ponga esa. ¡No, no, no! Pero qué desgracia, ¿eh? Mira, Marilimo Rojo, entonces tú eres psicóloga. Sí, sí, sí. Sí, yo me llamo Ana Carretera de Mendoza. ¿Y el doctor Chapatí también es psicólogo? No parece, no parece. Déjame ver, me gusta. De esa novencia. Él anda con nosotros. Él no anda con nosotros. ¿Tú estás dejando que él juegue por ti? Es que yo no sé jugar. ¿Tú quieres que yo débarate esta baila? Porque yo lo débarato ahora mismo. Pero ya, 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 ya. Pero es que no podemos estar jugando así. Ya, Juana, ya, 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 al final, al final. ¡Maldita sea! Es que no, es que no, es que tú no decretas, porque si tú y yo estamos jugando, si tú y yo estamos jugando, ¿cómo diablos tú dejas que ese hombre te vea la ficha a ti? Eh, un momentico, un momentico, un momentico. Ustedes vinieron aquí, que el presidente Binadel, que no es la violencia, y la psicología... ¡A la mierda! 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 ¡A la mierda!